Papi, mientras tú dormías, te puse este crucifijo para que Diosito te cuide la noche en tu trabajo y te proteja, ¿ya? Mira, hija, te lo agradezco, te lo agradezco, pero tú sabes que yo no creo en estas cosas. Así que, gracias a todos. Ya, papi, no importa, que te vaya bien, cuídate y te quiero mucho, ¿ya? Ya, ya, chao, igual. Pavel, 56. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes lo que es tú, Juan? ¿Sabes lo que es tú, Juan? ¿Sabes lo que es tú, Juan? ¿Sabes lo que es tú? Una pistola, Juan. Bájate. Apaga el motor, Juan. Bájate. Apaga el motor, Juan. ¿Cómo se saca la radio? Determinado, Claudio. ¿Cómo se saca la radio, Diego? Determinado. ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si te los pido, no te los pido, te los pido, que te los pido, que te los pido. ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡A luego carabinero! Música Ser valiente de joven Lamentablemente Jevenez Va a ser invalido todavía Doctor, ¿y no voy a ocurrir a caminar? Solamente un milagro muchacho Solamente un milagro Yo no creo en un milagro doctor Te voy a hacer la suerte entonces Oye Ya, pero Vivámonos para la casa, por favor Que yo quiero que tú estés conmigo allá Ya, ayúdenme a parar Ya, papi Vámonos para la casa, ya Papá, te quiero mucho Esta historia está dedicada al verdadero taxista Enrique Lévenez Quien sufriera aquel brutal asalto el año 2001 Ocho años han transcurrido desde esa fatídica noche Desde entonces, mantiene en su columna la bala que le truncó la vida por el resto de sus días Música 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 CC por Antarctica Films Argentina